¡Hey, gato! Las reglas de estos mundos fueron establecidas por alguien, ya sabes. Yo no lo entiendo, pero él debería tener mucho tiempo en sus manos. Haciendo todas esas estúpidas reglas. ¡Bah! Pero debemos seguirlas. Porque si no lo hacemos, seremos castigados. ¿Qué? ¿No puede un chico hablar sobre lo que le gusta? Lo que consideres normal varía de persona en persona. Chico, te ves como arruinado. No es necesario esforzarte tanto por alguien que acabas de conocer. No estás cansado del todo, ¿o sí? ¡Oh, oh! ¿Lo has olvidado también? Yo lo sé todo, porque yo las robé. No las devolveré, por supuesto. Así que dime, ¿realmente está vacío dentro de tuyo? ¿No existe siquiera el más mínimo rastro de algo? No he recordado nada. No he tenido ningún flashazo. Ah, no sé. No sé. Ya veo. Bueno, te preguntaré de nuevo más tarde. Mía. Rezaré por tu pronta desaparición. No eres muy agradable a veces, ¿sabes? Y ahora que lo dice, no he recibido ningún tipo de flechazo. Flechazo. Quiero decir flashazo, así como decir, oh por Dios, recuerdo algo. Nada. ¿Tú quién eras? No, no recuerdo. ¿Quién eras? Alicia. Me invitará a jugar. ¿Eh? Eh, ah. Está bien. ¿Puedes abrir el ropero? Oh, ¿todos me van a hacer entrar al ropero? Abrir. Osos. Y yo guardo. ¿Por qué no me confío? Señor oso. Un oso de peluche. Un libro llamado Mamá Danza. Todos tienen este libro. Voltear las páginas. ¿De qué están hechos los niños pequeños? ¿De qué están hechos los niños pequeños? ¿De qué están hechos los niños pequeños? Ranas y caracoles y colas de cachorritos. De eso están hechos los niños pequeños. ¿De qué están hechos las niñas pequeñas? ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? ¿De qué están hechos los niños pequeños? ¿De qué están hechos los niños pequeños? No puedo revisar el cajón, no. Nada interesante. Una linda pintura. Aquí. ¡Hey! Sigo sin acordarme cómo te llamas. ¡Alen! Me asustaste. ¿Tú sabes dónde estamos? Un sueño. Bien. Ah. Gracias. Lo siento. No soy buena hablando. Pero no lo odio. En serio. Era aterrador estar sola. Pero me he calmado un poco. ¿Irás conmigo? Está bien. ¿Quieres esto? Ah. Es solo una hoja de papel en blanco. Pero está bien. Ten. Has obtenido una hoja de cuaderno. Mi madre tenía un cuerpo débil. Así que yo tengo que cocinar. Lavar. Y otras tareas en lugar de ella. Mi padre no está mucho en casa. A veces trae a casa. A veces trae a casa un lobo o un ciervo. Quiero ir a la escuela. Pero amo a mamá. Así que siempre me quedo con ella en casa. Mamá siempre está en la cama diciendo, Perdón. Perdón. Lo siento. Y su voz siempre suena como si fuera a desvanecerse. Bueno, estamos aquí con... Sigo sin saber tu nombre. Nada interesante. Lleno de adornos. ¿No es Shirley? ¿Shirly? Nada. Te llamaré Shirley porque realmente no recuerdo cuál era tu nombre. Un dibujo del rostro de un hombre. ¿Armas? Huele a bosque. ¿No son armas? ¿Esto? No. Tampoco. Frutas rojas. Frutas rojas. Lleno de vegetales. Huele delicioso. Frío. ¿Abajo? Está cerrado. No se abre. Eso es raro. ¿Qué deberíamos hacer? Buscar la llave, supongo. ¡Hey! Un Pokémon. Buen día. Tengo mucha hambre ahora mismo. ¡Oh! Si necesitas un remedio, hay un poco en la habitación. Pero el remedio para el estómago tiene que ser preparado primero. Eso hará... El primer color va... El segundo color cede. Y el tercer color detiene. Y... Ah... Eso es lo que dijo la abuela. Y... Eso se refiere a... Algo. Pero ella dijo que explotaría si lo arruinaba. Así que debería mantener distancia. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Deberíamos. Oh... El remedio para el estómago tiene que ser preparado primero. Pero... Eso era... ¿Un semáforo? ¿Hay que traerle un semáforo? Lo digo por lo del primer color tiene y el segundo cede y el segundo no sé qué. Tú debes ser del remedio, supongo. Medicina de tres colores. Sí, tú eres. Aquí están. Tienes que mezclar las medicinas en el orden que dije antes. Un semáforo... Un semáforo... Ok. ¿Realmente lo harás? Si te equivocas explotará. Tranquila, nena. Tranquila. Ten cuidado. Ay, eres linda. ¿Qué color vas a mezclar? Está en orden, ¿no? Verde, amarillo. Sí, está en orden. Ah... Verde. ¿Cuál le sigue? Amarillo. ¿Cuál es el último? ¿Rojo? No. No ha explotado. Fío. Eso debe estar bien. Este remedio debería funcionar. Creo. Has obtenido medicina. Ja. El tránsito estará orgulloso de mí. Hey, Pokémon. Oh. Um. Hemos traído la medicina. Gracias. Ah, mucho mejor. Me siento bien. Muy bien. No necesito esto. Así que ten. Has obtenido una hoja de cuaderno. Mi abuela en el bosque trabajaba haciendo medicinas. Cuando mi madre se quedaba sin remedio, yo iba a la casa de mi abuela. Un día, mi madre me dijo que vaya a su casa, como siempre. Hoy, ella quería darle un regalo también, ya que estaba en deuda con ella. Estaba lleno de pan y vino, pero no puedes comértelo en el camino. Como siempre te digo, como siempre te digo, no te desvíes del camino, porque hay un lobo aterrador. Dije que haría lo que me había dicho y salí de la casa. Mientras caminaba en el bosque, encontré un hermoso jardín de flores. ¿Eres caperucita o algo así? Digo, si Letty y Rick eran algo así como Hansen y Gretel, quizás tú seas caperucita. ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Yay! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Un gusano! ¡Oh! ¡Lo siento por tomar tu mano! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Eres adorable! ¿Señor espantapájaros? No, tampoco. ¿Qué es esto? No, ok. Algo brilla acá atrás. Recoger. Has obtenido un fragmento de XXX. Me pregunto qué serán esas cosas. Ah, supongo que hay que ir para abajo. ¡Flores! Bueno, estamos afuera. Pero, ¿ahora qué? Ah, ah. Cierto, antes de que vengas, Alan, vi al profesor. Él dijo que no fuera en ninguna parte, pero rompí mi promesa. ¿Deberíamos buscarlo? Bueno, vayamos a la casa de la abuela. Oh, espera. ¿Podemos recoger algunas flores? Bueno. No puedo recoger ninguna. ¿Recoger algunas? Sí. Has obtenido flores. Gracias. Amo las flores de aquí. A decir verdad, me dijeron que no las recogiera. Pero es solo un sueño. Así que... Vayamos a la de la abuela. Es el camino derecho desde aquí. ¿No puedo recoger más? Aún hay un montón de flores, ¿eh? Ah, ¿sabes lo cerca de la flor que adivina tu fortuna? No. Tienes que quitarle los pétalos uno por uno para que te diga tu fortuna. ¿Quieres probar? Ah, ¿no he guardado? Ah, lo intentaré. Bien. Elige una flor para comenzar. Todos tienen un número distinto de pétalos. Cualquiera está bien. Derecha, medio, izquierda. Hmm. Tomemos la de medio. Ah, feliz, infeliz. Feliz, infeliz. Feliz, feliz. Muy bien. Sí, estoy segura de que serás Liz. Por supuesto que lo serás, Allen. Yo no... Estoy muy segura de mí. Pero estoy feliz de haber hecho tantos amigos. Ya que tú también eres mi amigo, Allen. Estoy un poco avergonzada. Sí, eres realmente linda. Mariposa. No puedo hablar con una mariposa. Y un gato. ¿Quieres jugar a Nutretis? No, gracias. Pensé que tendría algo diferente, así que sería... Espera, ¿hay otro camino por acá? No. ¿Acá? Tampoco. Tampoco. Bueno. Shirley, hay que nadar. Ah, no hay puente. ¿Ahora qué? No podemos ir a lo de la abuela. Hay que nadar. Oh, mi cabeza da vueltas. Ay, eso me asusta. ¿Están atascados? Hola, Alicia y... Alicia. No me miren tan mal. Es mortal, ¿saben? Solo bromeo. No se desespere. Así que, ¿quieren cruzar el río? Yo los llevaré. No, estaba bromeando. Oh, pero tampoco será gratis. Solo un pequeño juego. Los aman, ¿verdad? Como pueden ver, aquí tengo un lobo, una oveja y un repollo. Si quieren remar su barco, usen la imaginación para llevarlos al otro lado. Excepto que hay un par de condiciones. Uno, solo pueden cargar una sola cosa a la vez en el bote. Dos, si dejan solo a la oveja con el repollo, se lo comerán. Tres, dejen al lobo solo con la oveja y el lobo lo devorará. Esas son las reglas. Ahora, ¿cuál es el número mínimo de veces que deberán cruzar? Hablen conmigo cuando tengan la respuesta. Respondan correctamente. Los llevaré al otro lado. Pero, sí. Justo como las reglas de los mundos de Alicia, solo tienen tres oportunidades. Si fallan en la tercera, será el final para ustedes, amigo. Muy bien. A girar esos engranajes. No, no, no. Diablo. Yo solo quería que me repitieras todo. ¿Por qué me haces esto? Bien. Tenemos a... ¿Qué dijo que era? ¿Un lobo? Un lobo, un conejo y... Un repollo. Podríamos llevar primero al conejo. Y se quedarían solo el lobo y el repollo. Ahí va un viaje. Luego... Tomamos... El repollo... El repollo y el... Pero se lo va a comer el conejo. Pero si llevamos... Uno... ¡Ah! ¡Oh, oh! Estás en lo correcto. Muy bien. De vuelta al camino. Una promesa es una promesa. Cierren los ojos. ¡Oh! Parece ser la otra orilla. Me gustaba más la anterior orilla. Notas que hay en un trozo de papel en tu mano. ¿Hm? Has obtenido una hoja de cuaderno. No te desvíes del camino. Me advertí a mí misma. Pero estaba segura que la abuela se sentiría contenta si pudiera llevarle también algunas flores. Así que recogí una o dos flores. Entonces un hombre se acercó y me preguntó si conocía a un fabricante de medicina. Seguramente se refería a la abuela. Le dije que también estaba yendo ahí. Así que él podría venir conmigo. El hombre sonrió y me ayudó a recoger flores. Luego nos tomamos de la mano y caminamos a la casa de la abuela. No suelo tomarme mucho de las manos con mi papá. Así que era prácticamente una sensación nueva. Estás alejándote. ¿Qué sucede? Es justo aquí. La casa de la abuela. ¡Vamos! Me pregunto si mamá estará bien. Ella siempre ha estado enferma. Pero la abuela dice que ya se pondrá mejor. Algún día, ella no despertará. No volverá a hablar conmigo de nuevo. Cuando pienso en eso, llora muchísimo. Papá está todo rojo. Es aterrador. Alan, ¿tú tienes a alguien a quien quieras proteger? No estoy segura. Tengo amnesia. Oh, has perdido tus recuerdos. ¿Ah, Alan? No tenía intención de... Lo siento. Vamos. Está empezando a hacer frío. Y es un poco aterrador aquí. Juro que no quería matarla. Solo quería ver si podía recogerla. Obviamente sí pude, pero... ¿A ti también te puedo hacer eso? Ah, qué injusto. Tú. Ah, matemos todas plantas. A ti también. Soy una mala persona. Afortunadamente eso no ocurre en la vida real. Si no, no podría tener flores en mi cuarto. Me daría miedo. ¿Qué eres tú? Ah, ¿qué es esto? No toques eso. Oh, lo siento. ¿Qué es tan mal conmigo? Es el campo de la abuela. Creo que ya siembra las cosas para sus medicinas aquí. Pero nunca he visto algo como esto antes. Es el campo de la abuela. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Tú qué eres? No es nada. Bueno, ya matamos todas las flores del lugar, así que habrá que entrar. Ah, ¿está cerrado? Después de que vinimos de tan lejos. ¿Ahora qué, Ale? No sé, habrá que buscar otro camino. No sé. Tú no estabas aquí hace rato, ¿sí? Oh. ¿Y tú qué quieres? Hmm. La puerta está cerrada, ¿ah? Eso es raro, sin lugar a dudas. Teniendo en cuenta que esa casa ni siquiera tiene una cerradura. Ja, ja. Ah, bueno. Aunque sí hay una manera. Pero ya ves. Su chirriante alteza, yo, actualmente desea tener una flor. Oh, tengo varias. Prácticamente no puedo vivir sin ella. Tráeme una. ¿Lo harás? ¿Qué tipo de flor deseas? Oh, Dios. Qué diminuta y extraña voz tienes. Ja, ja. Jo, jo, jo. Solo la di de una vez, así que presta atención. Cuando ella es roja, es apasionada. Cuando ella es blanca, ella da puro... Ja, ja, ja. X, X, X. Cuando es azul, es eternamente dedicada. Pero cuando es amarilla, es profundamente envidiosa. Ah, pero una última cosa. Ella generalmente es confundida por otra. Pero a diferencia de otras a flor, ella nunca lastima a la gente. Así que no cometan ese error. Ahora, vaya. Si me traen la flor equivocada, tendré que comerlos. Hemos recogido algunas flores antes. Más bien, las hemos matado. Aquí están todas. Las separaré para ti. Oh, ¿la consiguieron? Apúrense entonces. Su chirriante Alteza lo ordena. ¿Cuál es? ¿Tulipán, margarita, rosa, panza y clavel? Clavel no. Ni siquiera sé cuál es esa. Bueno, la rosa, roja, es blanca, es amarilla, pero no hay ningún azul. Hasta donde yo sé. La margarita, tampoco. O sí. No, creo que las de colores no son margaritas. No, no sé. Creo que es la rosa. ¿Tulipán? El tulipán no es de colores. Estoy entre la rosa y el tulipán. Pero de rosa no hay azul. Creo que no hay azul. Yo nunca he visto un azul. A menos que las pinten, pero... Ah, rosa. No, definitivamente no es esa. Por Dios, sean serios conmigo. Supongo que era la equivocada. Entonces es el tulipán. Oh, ¿lo consiguieron? Apúrense entonces. Su chirriante Alteza lo ordena. ¿Cuál es? Si no es el tulipán, aún nos queda una respuesta más y podríamos escoger la margarita. Tulipán. No, definitivamente no es esa. Por Dios, sean serios conmigo, ¿eh? Supongo que era la equivocada. No. Ah, me acabo de dar cuenta que no recogí esas flores de allá al lado. Apúrense entonces. Margarita. Oh, me va a comer. Ah, ya no puedo soportarlo. Tengo tanta hambre. Tendría que comerlos. Me comieron. Un conejo me comió. Creo que no guardé. ¡Ah! ¡Rayos! Bien Ya estamos aquí una vez más Esta vez me aseguraré a guardar Porque luego me matan Y me acabo de dar cuenta de que Estas no son flores que me han Hecho falta recoger Como pensé la primera vez Sino que son las flores que ya teníamos Y que hemos separado He separado todas las flores Hay un tulipán Una margarita Una rosa Un pansy Y un clavel Supongo que una de estas es la correcta Además Cuando ella es roja es apasionada Cuando ella es blanca Pura ella da puro Cuando es azul Es eternamente delicada Pero cuando es amarilla Es profundamente envidiosa ¡Ah! Pero una última cosa Ella generalmente es confundida por otra Pero a diferencia de esa otra flor Ella nunca lastima a la gente Así que no cometan ese error ¡Ah! Un día cuando fui a recoger flores Pregunté algunas cosas sobre el lenguaje de las flores Y creo que recogí algunas de ellas para mamá Porque sin embargo Realmente no puedo recordarlo Yo no sé nada de flores Sinceramente Así que Sabemos que no es el tulipán No es la margarita en una rosa ¿Pansy? Es que no sé qué es el pansy Clavel Oh Es ese Bueno, bueno Así que de verdad la consiguieron ¡Ja! Estoy tan agradecida Por fin puedo comer ¡Ah! ¿Se la comió? ¡Oh! Muy deliciosa En serio La mejor de la mejor Ah, sí, sí Algo para abrir la puerta Aquí tienes Has obtenido un hacha ¡Oh! Tengo un hacha De eso estábamos hablando Oh Sí Quédatela tú Es muy pesada para mí Es un poco Contundente Pero esto debería funcionar Tú Espera un momento Ten esto Solo para ti La realeza no lo necesita Has obtenido una hoja de cuaderno Hemos llegado a la casa de la abuela Y ella me saludó para recibirme El hombre hizo una ligera reverencia también La medicina está en el lugar de siempre Fui a buscar el remedio de mamá En la habitación de atrás Justo en ese momento Escuché un fuerte sonido Entonces Entonces vi Vi un lobo comiendo la abuela A continuación Cargó mucha medicina en un bolso Luego me descubrió Y comenzó a caminar hacia mí Supongo que Lo del lobo Es metáfora para El ladrón No es así Pequeña caperucita Por favor Oh Alan Eres muy asombroso Sí Hey Abuela No responde Bigby ¿Eres tú? Creo que sí Yo voy a estar cansado Nada en particular Hola dulce Un libro llamado Mamá Gansa Voltear las páginas Llora bebé Llora Llora bebé Llora Pon tu dedo en tu ojo Y dile a tu madre Que no fui yo Lindo cuento Frutas rojas Plantas medicinales Bigby Te dejaremos un rato Oh Hey Una cosa brilla aquí Has obtenido Fragmento De XXX Me pregunto ¿Qué serán estas cosas? Es un desastre Es un desastre Vacío Vacío Plantas medicinales Oh La medicina Está toda Desordenada Y huele mal Si Hey Creo que hay una llave ahí Una llave Dejarla Hay que guardarla primero Porque creo que cuando la tomemos Bigby Vendrá por nosotros Ay Ese Bigby Tomarla Has obtenido la llave de un mundo Supongo que no encontramos El profesor Y las cosas son un poco raras aquí Huele mal También Hey ¿Cómo te despiertas de este sueño? Ya veo Sí Esa es Bigby Eso venía de la otra habitación Yo Yo no No quiero No quiero moverme de este lugar Está bien Pero no te vayas No No me dejes Por favor Bueno ¿Qué es esto? Un taburete viejo y desgastado Oh Ten cuidado con esa botella rota No estás herido Está bien Eso es bueno ¿Podemos tirarle la medicina y hacer que explote? ¿No? Bueno Tengo un hacha Hoy Yo soy el cazador Bigby Bigby Sé que estás enojado Pero comer abuelitas No es la respuesta No Tú no eres la abuela Despierta Despierta Cierto Es solo un sueño No quiero verlo No No de nuevo No volveré a hacerlo Lo prometo Perdóname Perdóname Usa el hacha Oh Um Papá Rojo El color rojo Lo odio Detente Cierro mis ojos Así no puedo ver Toma Mi mano Has obtenido una hoja de cuaderno No puedo Mirar a la gente a los ojos Tengo miedo De Tomar su mano Me hace Recordarlo Si tan solo Si tan solo no hubiera recogido esas flores Y nunca lo hubiera conocido Y no hubiera Tomado sus manos Salía Mucha sangre Salía realmente mal Profesor Todavía Todavía estoy un poco asustada Pero estoy Más o menos bien Profesor Yo A Pu Ara Pa Esos ojos Estaban Ocho Ayúdame Las palabras Cerca del final Están muy borrosas Para leer Suscríbete Las cintas